capítulo 6 los filisteos devuelven el arca con una ofrenda en vez de mes Jehová castiga y hace morir a los israelitas que miraron dentro del arca y estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos siete meses entonces los filisteos llamando a los sacerdotes y adivinos preguntaron qué haremos con el arca de Jehová decirnos cómo la hemos de enviar a su lugar y ellos dijeron si enviase el arca del dios de israel no la envíes vacía sino que la enviaré es con una ofrenda por la culpa y entonces seréis sanados y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano y los filisteos dijeron y cuál será la ofrenda por la culpa que le enviaremos y ellos respondieron conforme al número de los príncipes de los filisteos cinco tumores de oro y cinco ratones de oro porque la misma plaga estuvo sobre todos vosotros y también estuvo sobre vuestros príncipes haréis pues las figuras de vuestros tumores y la figura de vuestros ratones que estropean la tierra y daréis gloria al dios de israel quizás alivies su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra y por qué endurecer es vuestro corazón como los egipcios y faraón endurecieron su corazón después que él los hubo tratado severamente no lo dejaron ir y se fueron hacer pues ahora un carro nuevo y tomar luego dos vacas que críen a las cuales no haya sido puesto yugo y uncir las vacas al carro y hacer regresar a casa sus becerros tomar ahí luego el arca de jehová y la pondréis sobre el carro y pondréis en una caja al lado de ella los sujetos de oro que le habéis de enviar como ofrenda por la culpa y la dejaréis que se vaya y mirad si sube por el camino de su territorio a veces mes entonces él nos ha hecho este mal tan grande y si no sabremos que no fue su mano la que nos hirió sino que ocurrió por casualidad y los hombres lo hicieron así y tomaron dos vacas que criaban y las uncieron al carro y encerraron en casa sus becerros y pusieron el arca de jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y con la figura de sus tumores y las vacas se encaminaron por el camino de mes mes e iban por el camino andando y mugiendo sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta los límites de mes mes y los de mes mes llegaban el trigo en el valle y alzando sus ojos vieron el arca y se regocijaron cuando la vieron y el carro llegó al campo de josué un bensemita y se detuvo allí donde había una gran piedra y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a jehová y los levitas bajaron el arca de jehová y la caja que estaba junto a ella en la cual estaban los objetos de oro y los pusieron sobre aquella gran piedra y los hombres de bensemés ofrecieron holocaustos hicieron sacrificios a jehová aquel día y cuando vieron esto los cinco príncipes de los filisteos volvieron a ecrón el mismo día estos pues son los tumores de oro que pagaron los filisteos a jehová como ofrenda por la culpa por asdot uno por gasa uno por ascalot uno por gat uno por ecrón uno y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos pertenecientes a los cinco príncipes tanto de las ciudades fortificadas como de las aldeas sin muros la gran piedra sobre la cual pusieron el arca de jehová está en el campo de josué el bensemita hasta hoy entonces hirió dios a los bensemés porque había mirado dentro del arca de jehová hirió del pueblo a 50.070 hombres y el pueblo hizo duelo porque jehová lo había herido con tan gran mortandad y dijeron los de bensemés quién podrá estar delante de jehová el dios santo y a quién irá él después de nosotros y enviaron mensajeros a los de kirán jerín diciendo los filisteos han devuelto el arca de jehová descended pues y llevá una